Hola, hola, bienvenidos una vez más a mi canal, mi nombre es Arely, mucho gusto si no me conoces y el día de hoy quiero compartir contigo una serie de dos videos en los que les voy a estar mostrando cómo hacer decoraciones pop-it, en especial para niña y en forma de corazón, que la verdad es que me gustaron muchísimo. En este video, que es el número uno, les voy a estar enseñando cómo hacer un dulcero o un bolo para los dulces con una cajita, es material muy sencillo, muy fácil, que la verdad que el resultado se ve muy bonito. Y también les voy a enseñar a hacer un centro de mesa en forma de corazón y yo les estaba comentando que los materiales que tú puedes utilizar para esta decoración, los puedes cambiar, los puedes acomodar o ajustar a los que tú tengas, no necesariamente tienen que ser los mismos que yo estoy utilizando, no para nada, ni las mismas medidas. Entonces, nada más te doy como una idea de cómo lo puedes llegar a hacer y la verdad es que es muy fácil, puedes utilizar cartón, puedes utilizar papel de regalo, puedes utilizar hojas de colores de las que tú tengas y pues darle tu propio plus o darle tu propio sello personal. Entonces, sin más, yo me despido deseándoles que les guste mucho este video, que me apoyen compartiéndolo, suscribiéndose. No olviden dejarme su like, por favor, y les mando muchos buenos deseos que todos sus proyectos se cumplan en esta semana o en la semana que lo estés viendo. Te mando todas mis buenas vibras. Ah, y miren, allá tengo mi altar de muertos. Si lo quieren ver un poquito más de cerca. Sin más, pues me despido de ustedes. Chau, chau. Y vamos a comenzar. Aquí les muestro ya cómo quedó el bolo o dulcero, no sé cómo le llamen en tu país o lugar donde vives, pero para mí es un bolo, una cajita o un adorno, un arreglo, lo que sea, que contenga dulces y estos se regalan al final de las piñatas en los cumpleaños de los niños. Yo estuve haciendo dos modelos diferentes porque la verdad es que no me decidía por uno. Los dos me gustaban y quería estar utilizando los dos diseños, tanto del corazón rosa como del corazón con varios colores y de la parte de en medio, el que tenía brillitos y el que tenía los puppets pintados o impresos. Entonces los dos se me hicieron bonitos y pues estuve haciendo de los dos. Para los dos es el mismo procedimiento. Vamos a empezar utilizando una de estas cajitas. Yo las encargué por Amazon, pero yo he mirado que las puedes encontrar allá en México en las dulcerías. O en alguna tienda donde vendan cosas para fiesta. En esta ocasión yo estuve utilizando una hoja doble carta en la cual imprimí estos dos diseños que son las tiras que están hasta el fondo. Las imprimí porque no tenía papel especial, o sea, algún papel que fuera del tema. Entonces decidí imprimirlas. También estuve imprimiendo los corazones en hoja fotográfica. Estuve recortando el nombre de la niña con mi máquina Cricut. Utilicé unos corazones como de botoncito que tienen pegamento atrás. Y lo básico que vamos a utilizar la regla, el pegamento, las tijeras y cinta de foamy. Y aquí voy a comenzar por todo lo que es el contorno de mi cajita porque voy a estar simulando el cinturón. Pero pues ya al final no me salió porque yo ya tenía mi tira ya lista. Entonces de hecho me hizo falta más papel. Así que aquí voy a estar acomodándole tratando de que el corazón quede pegado donde no vaya el papel para que no se me desperdicie y estar utilizando la tira completa. Así es de que voy a tratar de que la punta me quede del mismo tamaño que el final de mi listón o de mi cinturón o en este caso de mi tira. También aquí es bien importante marques muy bien los dobleces que tiene la cajita antes de armarla porque si empiezas a armar la cajita y no marcaste bien los dobleces va a quedar muy sin figura, muy como muy bombacha. Entonces yo quiero que quede una cajita bien formada y si ven aquí ya la medida que tomé es esta y ese pedacito que me quedó sin tira es el pedacito de enfrente. Aquí voy a estar tomando las medidas de cada esquina y las voy a estar doblando también. No nada más voy a estar pegando la tira sino que voy a estar marcando dónde va esa esquina y voy a hacer doblez bien marcado para que mi cajita quede bien como con una figura bien formada. Para pegarlo yo estoy utilizando el pegamento que siempre uso para el papel que es el taquiglú pero pues tú puedes utilizar el que tú tengas, el que te vaya mejor o el que tú veas que te sirve mejor para este tipo de trabajos. También puedes utilizar silicón frío o pegamento en barra pero eso ya depende del gusto de cada quien. Aquí voy a estar colocándole en el centro un corazón que como les dije lo imprimí en papel fotográfico para que tuviera ese brillo que la verdad es que hace que tus trabajos quedes más presentables. Yo se los recomiendo bastante y voy a estar colocándole unos pedacitos de cinta de foamy que da algo de elevación pero nada más le voy a estar colocando un nivel y con esta cinta de foamy voy a estarlo pegando a la cajita porque la verdad es que es muy resistente y voy a estar tratando de que me quede bien centrado. Si se fijan aquí me quedó las dos tiras, el principio y el final del mismo tamaño y me queda un hueco abajo del corazón y en este huequito voy a estar colocándole el nombre de la niña que como les dije lo corté con mi máquina Cricut y también le voy a estar pegando unos pedacitos de cinta con foamy para darle más elevación pero en este caso voy a estarle poniendo dos líneas, es decir dos pedacitos juntos para que quede todavía más elevado que el corazón que habíamos puesto. Así ya luce bonito pero yo quise colocarle un moñito en la parte de arriba para que le diera como todavía un plus o un destello más así es de que voy a estar haciendo un moñito con listón. Yo escogí este listón de color rosa que le da muy bien y la verdad es que aquí no les voy a enseñar una técnica porque yo no soy la máster en moños realmente y honestamente no lo soy entonces así que yo comencé por hacer los moñitos con listón amarrándolos con hilo perdón pero pues la verdad es que es más fácil ya después los demás los hice con puro silicón y este pues ya ahora sí que tienes que darte la maña de tú ver la manera de que puedes formar los moñitos más fácilmente pero que a la vez te queden bien pulidos entonces pues yo este lo hice con hilo y lo estuve pegando con silicón aparte le estuve añadiendo una perlita que no es perlita pero así les conocen es como una piedrita en forma de corazón y yo la estoy pegando en la parte de arriba donde está la agarradera la verdad es que lo puedes dejar así o igual lo puedes poner o ponerle un moñito más simple pero la verdad es que a mí me encantó el resultado y se ve muy bonito yo hice aproximadamente 24 o 25 cajitas y ahora sí vamos a pasar a hacer los que son los centros de mesa que también esos me los tuve que ingeniar porque no encontraba como algún centro de mesa en forma de corazón que tuviera los colores que habían elegido para la temática de esta fiesta entonces pues estuve haciéndoles estos centros de mesa y para este centro de mesa voy a estar utilizando el cartón pluma y ya tengo recortados aquí los corazones que esos ya depende del tamaño que tú los quieras también voy a estar utilizando cartulinas de colores o cardstock de colores en hojitas pero si tú tienes papel de regalo o cartulina del color que tú quieras o tú tengas pues también te va a funcionar muy bien yo para este utilicé 5 o 6 porque iba a ser varios centros de mesa y los iba a poner como dobles pero no al final con una sola capita fue suficiente porque queda muy resistente ya que el cartón pluma pues es muy resistente y a la vez muy liviano entonces voy a estar utilizando también esta plantilla que descargué de internet yo nada más le puse así popit de corazón y me salió esa así que esa es la que estuve utilizando voy a estar sacando de aquí las medidas aunque realmente pues si tienes buen pulso con las tijeras al final ni las vas a necesitar pero yo si las estuve necesitando y esta es la manera en que yo las estuve haciendo voy a estar sacando de cada color una pieza es decir por ejemplo la pieza de arriba la voy a estar marcando en una cartulina rosa entonces la tira de abajo la voy a estar marcando en una cartulina amarilla y así voy a estar cambiando los colores esto con la finalidad de reducir el uso de papel por ejemplo porque puedes colocar pues todo el corazón en rosa y después seguirle colocando pues las líneas de colores pero pues yo que hice economizar en papel así es de que voy a estar marcando las líneas de cada color y las voy a estar recortando aquí traté de que marcarlas muy bien las orillas del corazón porque ya ven que hace como un óvalo no es uno recto pero realmente este paso te lo puedes saltar y puedes nada más colocar o pegar la línea completa y al final hace los recortes porque si no tienes buen pulso como les dije como yo con la tijera pues te va a suceder lo mismo que me sucedió a mí que quedaron a pesar de que los corté como o los marqué exactamente pues me quedaron unos residuos alrededor que al final tuve que cortar con tijera la ventaja de que de esto entre menos tijera utilices ya al final para hacer los recortes mejor para que te quede más pulido por ejemplo aquí es donde yo les digo que me he quedado todos estos restos de papel así es de que lo voy a estar cortando y como les había comentado que me hizo falta hacer algunas tomas pues esta es una de las tomas que me hizo falta hacer es nada más le puse como cartulina de un color o del mismo color por ejemplo rosa con rosa amarillo con amarillo para que me diera la simulación de 3D y también lo hice alrededor para que también tuviera como su borde para la base mi esposo me estuvo ayudando aquí yo compré estas basecitas estas maderitas en la tienda del dólar porque fue el lugar más económico que encontré nada más le estuvo haciendo con el taladro primero un hoyito para que quedara como bien firme o que se metiera el palito de madera adentro de estas basecitas y ya después lo estuvimos ataladrando por la parte de abajo así con un tornillo largo y fue así como nos estuvo quedando para forrarlas las estuve forrando para no pintarlas con un globo este lo inflé y lo desinflé para que agarra como más flexibilidad y lo inflé a su máximo y lo estuve presionando con la base de madera de mi centro de mesa y fui haciéndolo poco a poco porque si lo haces rápido esto no te va a quedar entonces tienes que ir presionando muy fuerte sin temor a que se te reviente y así yo te recomiendo que para este paso utilices globo del 18 porque yo estuve utilizando globo del 12 y la verdad es que no me funcionó porque se estuvo rompiendo aquí en este video en esta toma pues si quedaron bien pero no aguantaron para mañana entonces para si vas a hacer esta técnica utiliza el globo más grande que tenga y así me estuvieron quedando más o menos como les digo aquí ya no me estuvo aguantando el globo entonces los quité y al final le puse globo sino no se miró mucho que no tenía ese forrito y lo que estoy haciendo aquí es que estoy marcando los lugares hasta donde llega el corazoncito y más o menos hasta donde llegan los globos que le voy a poner en la parte de abajo para ese espacio que queda nada más forrarlo con el listón en este caso estuve utilizando un listón que tiene un pegamento también lo agarré en la tienda del dólar y este ya tiene el pegamento incluido nada más lo fui enrollando y solo se pegaba al final nada más lo puse como una gotita de silicón al principio y al final para que quedara bien sujeto y este es diamantado la verdad está muy bonito aquí les estoy mostrando que voy a colocar el corazoncito que ya había hecho con silicón lo voy a estar pegando y por la parte de atrás para que no se vea el palito también estoy estuve marcando unos corazones un poquito más grandes que el tamaño del corazón para que pudiera cubrir muy bien esa parte y no se viera el palito y así fue el resultado final estuve colocando globos en la parte de abajo y algunos popets de juguete de antemano una disculpa por no haberles podido grabar exactamente los pasos que siguieron pero más o menos es la idea y no quería que se quedaran sin ver o compartirles este video si te gustó dale like y suscríbete a mi canal bye